Bueno, ahora sí. Para ver si está grabando. Y prende el micro, Regino. ¿Eh? Bueno, tenga, ponga. Bien, buenos días a todos, muchas gracias por la presencia. El motivo de la conferencia es no solo dar a conocer algunas actividades que vamos a desarrollar en coordinación con el Centro de Profesores, sino también el hecho de presentar en sociedad esa posibilidad de coordinar y de trabajar en conjunto que ha venido desarrollando la Dirección de Cultura con diferentes centros de enseñanza. Lo hicimos en junio con el Instituto de Formación Docente a través de un trabajo coordinado también con la Secretaría de Género tomando el tema Historia Actual como centro. Y bueno, ustedes recordarán que allí desarrollamos una serie de actividades y ahora en coordinación con el Centro de Profesores, con las profesoras de Historia y Literatura, una serie de actividades que consisten este 27 de agosto en una jornada durante todo el día en el Centro Regional de Profesores referida a la Guerra Civil Española en el marco de lo que es el mes de Federico García Lorca. Lorca es asesinado en agosto del 36 en España por las fuerzas franquistas y nosotros nos parecía que no podíamos dejar de recordar la fecha y por eso la coordinación de la actividad también en donde forma parte de esta actividad la Asociación de Profesores de Historia y la Asociación de Profesores de Literatura que son dos organizaciones a nivel nacional que nutrean a los docentes y también junto con esa actividad académica que se va a realizar y que va a ser abierta para todo el plantel docente del departamento y de la región, vamos a estar reinaugurando el espacio que está en Costanera Sur donde hay un monumento, Federico García Lorca, que fue el primer monumento del mundo que estuvo en salto, que fue impulsado por hombres destacados a nivel cultural y con un compromiso realmente importante en la medida de impulsar un espacio de este atalante y que pensábamos que no podíamos dejar de retomar el lugar, de recordarlo y de hacer pensar a los salteños que fuimos impulsores de algo que realmente estuvo en primera fila en ese momento como el hecho de recordar a Federico García Lorca así que esto es producto de un trabajo de coordinación que hemos venido realizando con algunas organizaciones como les decía la idea es continuar coordinando, continuar trabajando y tener la posibilidad de generar más cultura y de generar espacios de formación y de transformación tan importantes para todos muchas gracias bien, le damos la palabra ahora a la profesora Soledad Rodríguez bueno, muy bien retomar un poco las palabras de Regino y celebrar que instancias como esta se hagan en nuestro departamento y que podamos contar con esta relación fructífera entre la Intendencia de Salto y el Centro Regional de Profesores es un momento para nosotros muy importante porque apostamos a la formación continua a la creación de espacios de debate, espacios de intercambio académico y sin duda que los aportes que estos docentes investigadores de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay va a enriquecernos a todos, a la comunidad de docentes y estudiantes salteños y bueno, queremos invitar a todos y los esperamos en nuestra institución el próximo sábado 27 muchas gracias bien, la palabra ahora a la profesora Sara Martínez bueno, continuando y retomando lo que mencionaban los colegas respecto a la alegría de poder generar espacios culturales de formación académica y de coordinación y también la presencia en este caso, mi presencia es más que nada para presentar el segundo coloquio de literatura fantástica uruguaya que se va a realizar en el mes de septiembre en nuestro departamento es una coordinación que se viene realizando ya desde años anteriores entre diferentes agentes de la educación uruguaya y que es muy importante que el papel que se le está dando en este caso y la jerarquía que le da la Intendencia al momento de apoyarla también porque estamos hablando de docentes que vienen de todo el país docentes que integran diferentes comunidades educativas de facultad de humanidades vienen del SERP del litoral en realidad somos los locatarios en este caso pero también contamos con la presencia de docentes del SERP de Rivera del SERP del Este del SERP de Florida así que por lo tanto estamos generando tratando de generar espacios de intercambio académico muy importantes y en este caso el apoyo a la Intendencia viene a darnos también ese marco institucional que si bien ya lo contábamos desde el SERP nos genera un reconocimiento muy importante para la labor docente que se viene realizando a través de la gestión del SERP del litoral como el compromiso que se adquiere para con los docentes de la región no solamente los estudiantes en su proceso de formación sino continuando y gestando otros espacios de superación académica así que bueno, los invito también a participar va a ser el 30 de septiembre en el Ateneo Municipal por la mañana y en el Salón de Actos del SERP por la tarde Bueno, cerrando la conferencia de prensa la palabra a la profesora Marta Pilar Muy contenta de, de alguna manera poder dar todas estas noticias que competen tan íntimamente conmigo me competen tan íntimamente como es la literatura y la formación en historia y sobre todo en la historia cultural del departamento ¿Nosotros qué es lo que hemos programado para esta semana? Para el día 20 vamos a tener una actividad en el Ateneo de Salto en donde vamos a contar con Estela Medina la actriz Estela Medina que estuvo en la inauguración en el año 1951 del monumento del espacio a Federico García Lorca en una costa y hacia el personaje de la niña en bodas de sangre era muy jovencita ya era alumna de Margarita Sirgo que estuvo, como lo testifican fotos de la época estuvo Margarita Sirgo y acompañando a Estela Medina en esa actividad en donde seguramente va a recitar algunos poemas si va a hablar porque Estela está cada vez que viene a Salto viene al monolito visita al monolito a García Lorca va a recitar algunos poemas y vamos a contar con la presencia de Antonina Rodrigo una historiadora española que ha investigado y ha publicado textos sobre Margarita Sirgo su relación con Federico García Lorca su relación con la cultura española y después con la cultura española en el exilio desde su puesto como directora como primera directora de la EMAD del Uruguay es decir, de la Escuela de Arte Dramático del Uruguay el día 23 en el marco del Teatro Nacional del Día del Teatro Nacional vamos a traer a cada salto la exposición de la casa de Bertolt Brecht de la Fundación Bertolt Brecht vamos a traer una exposición de fotografías de obras teatrales y de momentos especiales de la vida del escritor Bertolt Brecht autor de Galileo Galilei y de muchas Madre Coraje por ejemplo de muchas piezas que fueron fundamentales en el teatro del siglo XX el 23 esa actividad va a ser en el Teatro La Rañaga en el Hall del Teatro La Rañaga a las 16 horas y previendo que es un autor en donde la circulación de sus libros y sobre todo de la crítica literaria es extremadamente escasa invito a todos mis colegas docentes de literatura que traten de ir porque además hemos publicado un pequeño fascículo en donde hay material muy importante escrito por autores de la Fundación Brecht acerca de la labor social y política en las obras de texto de Brecht el día 24 va a ser el acto protocolar en la costanera vamos a contar con una parte oratoria y con la actuación de la banda de la banda de acá del municipio el 27 en el SERP como dijeron las compañeras porque así como durante el mes de junio mes de los derechos humanos hemos realizado una serie de actividades con el Instituto de Formación Docente que tuvieron que ver con la historia reciente ahora en el mes de agosto y septiembre hemos decidido crear fuertes lazos con los profesores del SERP para fortalecer en todo lo posible las relaciones y sobre todo el perfeccionamiento docente entre cuando más instituciones participemos mejor por supuesto va a ser el resultado el día 27 vendrán dos profesoras de la asociación de profesores de historia del Uruguay que se han dedicado a investigar las relaciones que tuvo la revolución española con la cultura uruguaya ustedes saben que hay un cruce muy profundo desde la venida de escritores extremadamente conocidos como por ejemplo José Bargamin que se instaló en Uruguay y que con sus clases propició la generación del 45 esa generación que nos dio a Benedetti Vilariño y otros autores de esa envergadura y que inclusive fue uno de los confundadores de marcha eso va a ser el 27 el cruce de culturas uruguayas y española y estamos también como dijo Sara Martínez trabajando en el coloquio de literatura fantástica en la que espero que todos los profesores de Salto se interesen y puedan presentar ponencias muy importantes porque acá tenemos uno de los mayores exponentes de la literatura olírica y fantástica como es Marosa por ahora en eso estamos trabajando y muchas gracias a todos ¿Alguna pregunta? Bueno damos por finalizada esta conferencia de prensa muchas gracias